Hoy chicos voy a salir a la calle con la cámara para grabar básicamente diferentes cosas que me sorprenden de los supermercados peruanos Si, parece que si, parece que si, que vamos a ello Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, de ver que es un supermercado peruano, que se vende, que hay Y aquí en el canal os lo vamos a traer Ya os digo, voy a comparar varias cosas también para hacer otro vídeo de comida Pero ya os digo, aparte no voy solo, gracias a Vida Peruana que me... Bueno, he estado con él, me ha grabado una entrevista que la va a subir a su canal Pues me ha venido, ha grabado conmigo y me ha enseñado también cosas típicas que yo a lo mejor no hubiera visto Si tengo que estar pendientes de que nos echan, de que no, tal Bueno, cuestión, eso es lo que hemos hecho hoy Lo digo, vamos al supermercado metro, que es uno de los supermercados típicos de aquí Y nada más, simplemente pues, nos vamos para el supermercado Ahora estamos en la zona de patatas o papas, como les llamáis vosotros Creo Ah, y aquí también, han llegado igual que las likes Lo que sí que también veo, que en las fringas, en el monte, hay diferentes versiones Hay pequeña, mediana y grande Y, que yo recuerdo, solamente en España he visto la pequeña y la grande La mediana nunca había visto Después, las likes, veo como que la bolsa aquí también es más grande También tiene mucho aire Como también hay en España, hay mucho aire Pero me recuerdo, son, bueno, las veo como más grandes También los doritos, los doritos también hay Esta toda la gama de doritos, diferentes A veces empiezan a tener patatas de doritos Sí, había visto, pero no de tipas No había visto de tipas que son grandísimas Son 300 gramos, la bolsa es gigante Y las patatas empiezan aquí Empiezan aquí Estas no las había visto jamás El gamote El gamote frito Pues tendríamos que comprarlo para probarlo También la yuca La yuca sí que la había probado Pero no en forma de patata Eso también me sorprende Es que el apartado de frutos secos, por lo que veo Los chifles Es plátano Es el plátano frito, ¿no? Sí, este sí que lo he probado Lo probé y Pero esta marca no la había visto en mi vida Veggie Chips, no la había visto en mi vida Veo que por aquí también hay Hay un poquito más de diferentes marcas Este es carísimo ¿Tú sabes el por qué? No Son 22 soles Y en los otros valen 8 Será porque es una marca más Más exclusiva, puede ser No sé ¿No encuentras ningún producto español? De momento No he visto nada Vamos a seguir investigando Porque en tema bebidas Sí, sí La de Chicha Morada Pero esa no es de Chicha Morada Pero esta no es la verdadera La que te recomiendo tomar Pero la puedes probar si la puedes comprar Para probar la puedo tomar, ¿no? Pues ahora nos llevaremos una de Chicha Morada Pero, por ejemplo Esto, ¿no? No había visto en mi vida ¿Qué coño es esto? ¿Es un garrafón de cuántos litros? De 3 litros No había visto esto en mi vida Esto normalmente Si hay garrafas en España Son garrafas de agua No había visto de jugos De jugos en este caso De vida Pero poco Una de las cosas que también sí que he visto Y he comentado en un vídeo Es el plástico de las aguas El plástico de las aguas Lo veo muy sensible ¿Es verdad que es para evitar La contaminación? Algunos plásticos Algunos plásticos Son biodegradables Este plástico, por ejemplo, es más fino Pero son biodegradables Para que se puedan reciclar más rápido Pues eso, por ejemplo También me sorprendió muchísimo Me sorprendió por hacer La sandwich, por ejemplo Por ejemplo Esta Esta Ahora porque está con la presión Pero si le quitamos Es como Yo te digo Me recuerda incluso el papel Me recuerda el papel Eso Es llamativo Pero marcas como Pepsi 7up Eso sí que hay Las famosas Inca-Colas Eso también Y la famosa Coca-Cola Eso sí que hay Pero por ejemplo Esta no la había visto en mi vida Guaraná Creo que sí Creo que sí que hay en España Pero no la había visto Ni la he probado Y esta La piccola Eso es como la 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 marca blanca, ¿puede ser? ¿La nunca he probado? Bueno, pues nos la llevaremos También para probarla Es peruana ¿Es peruana? Sí Pues la probaremos Una piccola Esa es más famosa Que la Inca-Cola ¿Más famosa que la Inca-Cola? Esa la vende En Indonesia India Todos los peces de Asia La vende Otra de las cosas Que también me ha sorprendido mucho En el tema de De líquidos Es El tamaño De las cosas Tres litrazos Como mucho en España Ves Dos y medio O dos Pero tres litros Me parece una barbaridad Las neveras aquí Deben ser gigantes No cabe nada Las famosas Pilsen ¿Ha probado la Cusqueña? La he probado La he probado En látano Pero la he probado La he probado y Bueno, está muy buena Está muy buena La he probado en botella En botella, sí Botella de cristal Exactamente Exactamente No sé Ahí hay Cusqueña Abajo Ahí abajo Otra de las cosas Que me ha sorprendido Que se venda tanto El tan El tan En bolsa Que básicamente Esto se le pone al agua Y le da el sabor ¿No? Pues Se vende en España Pero sobre todo Para gente Que va a hacer excursiones No Para tomar Como podría ser cada día Que el objeto está A un sol Y la verdad que Ya os digo Me sorprende que haya Sobre todo La muchísima variedad De tan Incluso de chicha morada Eso también habría que probarlo Pero eso ya os digo Me sorprende tanto Que se venda el tan En un supermercado Ya os digo Que en España en sí Se venden Sí Pero incluso Depende Tú le tienes que ir a Alguna tienda especializada Para conseguir El tan Para Para ponerlo En la bebida Es decir Que todo se hace Para ya te digo Gente que va a excursiones Ahora hemos llegado A la sección de leche Y la verdad que Bueno Me sorprende Que se venda la leche En lata Nunca la había visto En mi vida esto Esta es la más conocida De Perú Pero es que ya os digo Que se venda leche en lata Que bueno Se abrirá con el abridor Pero No la había visto en mi vida En España siempre Son gris O botellas Pero nunca Nunca En lata No sé si es para Conservar mejor El sabor de la leche Y sus vitaminas Pero No había visto esto En mi vida Vale Espera Espera Que viene un segundo Hubo un momento ya Que nos estaban echando Nos estaban echando Pero no No de forma Digamos No vinieron a decirnos Oye Vosotros Fuera Que estáis grabando Lo que pasa que claro Hubo una escena Exactamente La que habréis visto Del brick de leche Bueno De las tazas de leche Que básicamente Pues teníamos a los trabajadores aquí Al ladito Al ladito mismo Y eso pues Provocó que Viniera el de control Fue divertidísimo en ese sentido Porque vino el de control A ver que estábamos haciendo Y ya teníamos todo guardado La cámara El móvil Todo Con lo que estábamos grabando Estaba todo guardado Vino Se nos quedó mirando No vio nada Y se fue Pero lo divertido Es que nos seguían Mirando por las cámaras A ver si hacíamos algo más Nos dimos una vueltecita A ver que tal Pero no pudimos grabar nada más Se os digo porque Nos medio echaron Pero lo divertido de todo También es cuando Estamos saliendo por la puerta Estamos saliendo sin nada Al final Porque Fui a comprar después ¿Vale? Y fui a comprar yo solo Que me reconoció otra vez Pero el de la puerta Justo el de la puerta Estaba mirándonos Con cara de Y han salido Eso fue divertidísimo Os lo juro Me hizo muchísima gracia Pero bueno Lo dicho He vuelto Fui a comprar Y una de las cosas Que me ha sorprendido Que también lo diré En los siguientes vídeos De 5 cosas Que me han sorprendido 10 cosas Que me han sorprendido De Lima y demás Una de las cosas Que me ha sorprendido muchísimo Aparte ya De las botellas Y todo Que ya sabéis Que bueno Veo que se usa poco plástico Para los envases Sobre todo los de agua Se intenta que El plástico de la botella Sea muy fino Para que sea mejor Y más fácil de reciclar Que eso lo veo muy bien Pero lo que me ha sorprendido También es que la calidad De las bolsas Que la calidad De las bolsas Es pésima Llevaba yo 4 botellas Y la tenía que llevar así Os lo digo Así Porque Se me estaba rompiendo La bolsa Mirar, mirar Las tiras Se estaban dando de sí Mirar las tiras Se estaban dando de sí Y incluso creo que he roto la Mira Por aquí Mirar Atentos Se estaba rompiendo la bolsa Ya os digo Es una bolsa que vale De 20 céntimos de sol Que no es nada Básicamente Pero Bueno Es una bolsa Coño Estás pagando para Llevarte las cosas Y a medio camino Se te pueden romper Que también lo veo bien Porque son así Medio fáciles de reciclar Lo digo Eso Me gusta Me gusta de Perú Que piensa en Sobre todo en En no contaminar Pero yo os digo que A veces Hay que pensar también Que no se te caigan las cosas Por el suelo Pero yo os digo Me ha sorprendido Me ha sorprendido la calidad De las bolsas Es que parece No sé, tío ¿Sabes? Tiene los guantes de látex De estos que usan los médicos Tienen como el mismo tacto Es rarísimo, tío Pero bueno Es una de las curiosidades Que también voy a incluir En otro vídeo Nada más De verdad Muchísimas gracias Espero que te haya gustado el vídeo Voy a ir a más supermercados Ya veré como grabo Porque ya os digo Que a la que me ven Entrar con la cámara O con el móvil Y me ven que estoy Mirando los productos Pues te vienen Te dicen Eh, tú Fuera de aquí Fuera de mi supermercado Y bueno Lo dicho Eh Os mola, eh Por cierto Os mola Muchas gracias A Katy Que me la regaló Aquí está Está guapa, eh Está muy guapa Pero nada más De verdad chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscribiros Y os digo Me ha sorprendido Esas cosas que he grabado En el supermercado No sé si es muy normal Si os parece raro Que me sorprenda eso Primera vez que lo he visto Y bueno Aquí queda contrastado Ahora sí Me despido Un saludo Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo Siguen mis redes sociales Que las esténse abajo en la descripción Para no perderte nada Y para saber Por donde ando Nos vemos chicos ¡Gracias!